Siempre fue alguien de muy poco a hablar Le gustó más la vagancia que irse a estudiar Firme hombre del altar Sin ningún perro a soplicarle y fabricar Pero hay quien es dinero Tiene la pedrada Sin saber a quien le va a nadar Eso escondió espacio vivo Llega de la nada Desde esa balada que en la espalda Tiene la roja bien polarizada Quemando las calles por el boulevard En un barco que no es que se hará Ya no habría de nadar Después de la chamba te canterroja Para la gargantita de la cara Un minuto y cinco con una alegría La vida no habría de nadar La vida no habría de nadar La vida no habría de nadar La vida no habría de nadar